Hola, buenos días, pues espero que se encuentren muy bien el día de hoy, hoy es ya miércoles y pues ya ven que ayer les comenté que quería hoy poner a mis hijos a que hicieran alfiñiques y pues ya en un ratito más voy a ir a comprar las cositas para que empiecen a hacerlo al rato que lleguen de la escuela y pues platíquenme ustedes, déjenme sus comentarios que hacen ustedes para el día de muertos o para el día de Halloween, el día de brujas y pues aquí en León pues sí, pues dejan los dos, el día de muertos y el día de brujas y pues los niños se la pasan muy divertido y bueno pues ya yo, ahorita ya son como les digo, ya son las 10, bueno no recuerdo si ya les había dicho pero ya son las 10 y yo ya terminé mi quehacer, ahorita quiero ver qué les voy a hacer de comer yo creo que les voy a hacer unos sopes con chorizo y al ratito van a ver cómo los preparo y mi pececito ya falleció, hoy en la mañana pues ya mi hijo lo encontró ya muerto y pues le dio mucha tristeza y pues ya no está aquí con nosotros y ahí está su espacio pero pues sí me da tristeza bueno pues vamos a seguir, ahorita yo ya desayuné y como les estaba comentando ayer este pues que ahorita ando mucho con el cereal, con pasas que ay no, no sé pero es muy fuerte el antojo y no estoy embarazada y pues ya, ya desayuné y pues vamos a seguirle hola mi amor ¿cómo te fue en la escuela? ¿eh? Carly platícame pues ya vamos llegando de la escuela Carlita y yo ahí anda Carlita y pues ya estoy haciendo rápido la comida porque me fui sin hacer nada este y pues les voy a hacer unos sopes de chorizo y pues aquí ya puse el chorizo y les voy a enseñar cómo los preparo aquí ya tengo la masa pues aquí tengo la masa le puse poquita agua le voy a poner sal y voy a empezar a amasarlo muy bien y luego los estoy hago la bolita y empiezo a extenderla ya que la tengo así la voy a poner en el comal para que se vaya calentando y así voy a hacer varias hola 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 así las puse y luego las voy a dar vuelta pues ya que está así ya nada más se le va a apachurrar los lados se le va a pellizcar aquí a los lados para ir formando la el sope para ir formando el sope y ya queda así pues listo para lo puedes hacer al comal o lo puedes hacer en aceite pues así ya que están miren me salieron compré nada más un kilo de masa y me salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 me salieron 13 y ya que las hice así en el comal pues ya nada más ahora se ponen en el aceite ya nada más para que la masita se dore bien ya voy mami ya va a estar pues ya está aquí toda la familia y pues así quedaron los sopes hola hola vamos a comer sopes recién hechos y pues si se nota que ya llegaron ahí están ya las mochilas si les gustaron y pues aquí están ya las mías ¿cómo están Carly? bueno pues ya estamos aquí toda la familia reunida y pues vamos a empezar con los alfiñiques vamos a necesitar azúcar glass yo aquí tengo este es un kilo pero no más vamos a usar medio un bol vamos a utilizar tres claras de huevo sobrecitos de sobrecitos de color vegetal de varios tonos y desechables con cucharitas vamos a vaciar azúcar glass en el bol y vamos a vaciar las claras de huevo vamos a revolver muy bien las claras con el con el azúcar glass y acá mamá voy a hacer los limonitos vamos a ponerle limón le voy a poner yo tres limones los limones completos vamos a batir muy bien y ahora moto y para que no nos quede así tan líquido vamos a agregarle más azúcar glass para que vaya quedando como en una masita pues ya quedó nuestra mezcla debe de quedar así así voy a separar en platitos y voy a hacer los limonitos voy a dejar uno así en natural para los que ocupen color blanco y voy a hacer los limonitos ahora vamos a ponerle de nuestro color vegetal a cada uno le vamos a echar poquito y conforme queramos el color que digamos este ya así de ese tono pues ya lo dejamos así y pues ya cada quien tiene su color van a empezar a mezclar todos mezclar cada quien agarre ya el color que quieras para que hagan su ¿la van con los dedos? con las manos sí con las manos sí por eso les dije que se las lavara voy a lavármelas oh my god oh my god oh my god miren hizo una bola amarilla de arena ah no sí pero ya hizo una bola amarilla mi mamá lo que hice me inventó pero es una mujer con falda miren hice una mujer con falda y con zapatos pues así va quedando todo miren mi monito más Miami ¿Un mojito grande? Sí. Ay, muy bien. ¿El tuyo? Esa. ¿Este es una señora, un fantasma, una piña? A ver, muéstranos. Este es una señora, este es un fantasma, esto es una piña, esto es otra piña, un limón, un jitomate, una banana. Y esto es algo que me inventé. ¿Sí? ¿Por qué sí? Porque ya me aburrí de crear. Ay, hijo. No, no te aburras. Bueno, no, solo quería ver qué conozco el día. ¡Qué padre está! Este es el mío. Está bien padre el tuyo, mamá. De muchas frutas. Y una calaverita. Una calaverita. Y ese es el de Omar. Es un jitomate con brazos agarrando un plátano. Está padre. El mío se, el mío se, el mío se, es una, es una saspama, como César, mono de santa, me lo voy a poner, es un moca. ¿Es el mono de santa? Sí. Sí. Ay, papi. Y su piel, la harita. Y con su piel. Inventé un tutti-frutti. Un tutti-frutti. Multicarar. No. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos para el siguiente vlog. Bye, bye. Adiós. 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 Gracias.